Música Hey que tal amigos como estan? El dia de hoy es enfrente al equipo de Mazatlán en contra de Cruz Azul Crack quiero que ahora mismo dejes tu buen like si crees que el Cruz Azul vencerá al Mazatlán Quédate hasta el final de este video te diré como ver este partido totalmente en vivo Pero antes crack suscríbete a este canal y una vez que te hayas suscrito activa la campanita de notificacion Y poco despues que lo hayas hecho pega tu buen like Y bueno cracks continuamos con la actividad de la jornada numero 11 Y el dia de hoy amigos el equipo del Mazatlán recibe en cancha el estadio Kraken a la maquina del Cruz Azul Cracks este partido se jugará a las 9.30pm hora del tiempo del centro de Mexico Y bueno amigos por un lado tenemos al equipo del Mazatlán Los dirigidos por Paco Palencia la jornada pasada visitaron la cancha del estadio Jalisco Y en esa ocasión amigos frente al Atlas empataron 1 a 1 Así es cracks terminaron por dividir puntos Pero ahora que los visita el Cruz Azul tratarán de sacar los 3 puntos Por otra parte amigos tenemos al equipo del Cruz Azul Los dirigidos por Robert Dantes y Goldi Vaya que vienen bastante motivados Lleguen a este partido con una importante racha ganadora Ya que la jornada pasada vienen de sacar los 3 puntos Cuando visitaron al Tijuana en el estadio caliente En esa ocasión la maquina les arrebató los 3 puntos Y terminaron ganando 2 a 1 Y ahora tratarán de hacer lo propio y arrebatarle la victoria al equipo de Mazatlán Cracks el equipo del Cruz Azul se encuentra en el segundo puesto de la tabla general con 22 puntos Mientras que el equipo del Mazatlán se encuentra en la posición numero 14 de la tabla general con 10 puntos Y bueno amigos el partido entre Mazatlán y Cruz Azul correspondiente a la jornada numero 11 Podrás seguirlo a través de la señal en vivo de Azteca 7 O bien puedes buscarlo a través de la señal en vivo de Youtube o de Facebook A partir de las 9.30pm hora del tiempo del centro de México Cracks hemos llegado al final de este video Si te gustó no olvides pegar tu buen like y comentar Y nos vemos por un próximo video ¡Suscríbete al canal!